Mis sentidos van pidiendo más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Si te pido un beso, venzame. Yo sé qué estás pensando, llevo tiempo intentando. También estoy cambiándolo, sabes que tu corazón conmigo. ¿Qué se va? ¿De eso no estás conmigo? Me pebas de mi boca. Para ver cómo te sabes, si no quiero, quiero ver cuánto amor al día cabe. Lo que confisa, yo me quiero dar el diablo. Me pensé molesto, me pensé a bajar. Pasito a pasito, sabe, sabecito. Nos vamos pegando, poquito a poquito. Cuando tú me besas, con esa destreza. Yo que eres malicia, con tanta delicadeza.